¡Que comience el espectáculo! Pero no queremos despertar y le rezamos a libros que creen decirnos toda la verdad ¡Espera, Pátrica! Sentémonos a conversar, radioclub.jp, ¿qué me querías preguntar? ¿No crees que los sueños de internet se parecen en realidad mucho? Ambos son zonas en las que afloran las conciencias retímidas Sí, pero en ese tema yo no me meto, tú ya sabes Es muy peligroso, Jimuro se metió en esa pesadilla y aún no ha regresado El caso es complicado Parece una novela de misterio, ¿verdad? Sí, porque el pobre ya no sabe ni el nombre, ¿qué sugiere usted buen hombre? Creo que Pátrica tendrá que intervenir ¿Y qué podrá hacer esa niña contra la subconsciente energía si ahora está prisionera y amarrada en mi guarida? Este es mi santuario privado, ya harás todo lo que yo te diga Y no te resistas ni busques la salida porque acá no soy tu amigo Te lo ruego, no me obligues a ser violento contigo Porque puedo serlo y no lo quiero ser, no hables mal del maestro No podrás ni imaginarte cuál es su auténtico poder Pues gracias a él, ahora podemos movernos entre los sueños y la realidad mientras estamos despiertos Y lo mejor es que es cierto, es cierto Somos divinidades singulares escogidas por el talento Nosotros somos los elegidos Nos hemos erigido en guardianes protectores del santuario humano Y a ordenar las cosas vamos, pues tenemos en nuestras manos el poder más grande que jamás habíamos imaginado Los sueños son tan abismales que no pueden ser controlados por las personas Y hoy la realidad toma otra forma nuestro antojo, vemos con otros ojos y nunca más lo que digan las normas Tienes la mala costumbre de intentar manipular a la gente con tus palabras Siempre lo haces pero la paranoia no puedes abandonar Nos hemos despertado del sueño No, aún no No, mientras exista yo El cálido aliento de la sencillez está hirviendo de gozo por la dicha de la vida Jamás permitiré que la arrogancia e insensibilidad de la tecnología científica humille con su pisada esta tierra santa En un mundo donde la lógica es inmana y los hechos despropósitos continuados El último santuario protegido que queda al ser humano es el del sueño Ahora vámonos ¿A dónde? A despertar de este sueño No, los sueños y la realidad se están mezclando Admirad mi poder Es ilimitado Incluso puedo sostenerme sobre mis propias piernas Soy perfecto Puedo controlar los sueños e incluso la muerte Soy todopoderoso He vuelto de las entrañas de la tierra Para remediar todas las deficiencias Para que exista el orden perfecto en el mundo